Hola a todos y bienvenidos a PixelFox Hoy tenemos un juego diferente Hoy estamos aquí como ya estarán viendo en la pantalla de carga Pues Graveyard Keeper o el cuidador del cementerio O no sé qué nombre podría tener en su ciudad, pueblo, capital, país No estoy muy seguro Pero bueno, es un simulador de... Bueno, han visto que hay juegos así como simuladores de... No sé De granjas, de aviones Bueno, esto es un simulador de cuidar cementerios Muy curioso el tema y la verdad me fascina Principalmente por la época en la que estamos En estas fechas Digo, ya estamos a noviembre, pero oye, no está nada mal Ah, vale Bien, como ven hay diferentes expansiones Que tienen cierta temática De hecho lo estoy viendo aquí, Breaking Dead Este... como The Walking Dead Stranger Stings Para aquí es Don't Sings Y Games of Thrones, aquí es Games of Crown Este juego tiene un estilo de humor muy especial Muy diferente Lo ideal sería empezar una partida Yo ya tenía una abierta Pero uff, como ya vieron es del 2018 Este juego ha cambiado muchísimo Así que no sé con qué me voy a encontrar Vamos a crear una nueva partida Y pues me va a pasar lo mismo con Oxígeno no incluido No voy a conocer muchas cosas Lo que sí sé es que la historia va a cambiar Entonces aquí yo creo que me voy a tomar un poco más de tiempo Además, a diferencia de otros juegos Este tiene un tipo de historia No la comprendo muy bien La verdad es que no llegué tan lejos en esa historia Me dediqué como que haciendo muchos pequeños juegos Mira, aquí está Un día normal y corriente Nuestros seres apresores a llegar a su casa Donde le está esperando a alguien muy importante Incluso en la rutina del día a día Siempre hay tiempo para amar y sentirse amado Sí, qué bonito Especialmente cuando sabes que alguien te echa de menos Nice Y... Bad Hola Wow, ¿qué está pasando? ¿Dónde están todos? Muy curioso Tranquilo, simplemente ha terminado tu fase en esta vida Ah, qué triste historia No me lo imaginaba Eso pasa por andar con el celular Y ahora te aguarda un capítulo completamente nuevo Bueno, capítulos nuevos siempre son positivos, ¿no? Pero tengo que irme a casa ¿Puedo irme a casa? Uy Siempre hay un modo de volver a casa Ok Pero en mi tiempo, ¿verdad? No sé Veamos Tu nuevo hogar es un cementerio Ok ¿Eso significa que estoy muerto? Suena como muy obvio, ¿no? Es muy directo Significa que ahora eres un guardián del cementerio Ok Me parece bien Así como que ya sabes Hola, es un nuevo trabajo Pero yo quiero irme a casa con mi amorcito Ok Para eso tendrás que ser un buen guardián del cementerio Ok Voy a ser el mejor guardián del cementerio que podría haber en esta vida Deberás desenterrar a Gary Él te ayudará a organizarlo todo Bueno, Gary Digo Gary, pero es Gary Ok ¿Quién? ¿Qué visión tan extraña? ¿Qué es esta pesadilla? Voy a buscar a ese tal Gary 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 No sabría cómo pronunciarlo Wow Mira, puedo moverme sin mover los pies Sum, 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 sum Como dando pequeños grinquitos Ok Puedo dormir Puedo cocinar Puedo abrir Que estoy Bueno Estoy un poco perdido Tengo que reconocer muchos Ah, ok Se apreta ahí Órale Muy bien Cosas curiosas Seguimos la flecha Y aquí hay un tal Gary Me encanta Que esta sea tu forma de comenzar el juego Tengo que desenterrar aquí algo Miren Esa cosita azul Es la energía Tuétanos Soy una calavera ¿Eres Gary? ¿Por qué vas a pensar que soy Gary? Un hombre con un ojo rojo Me dijo que tenía que desenterrar a un tal Gary Un ojo rojo Ah, ya me acuerdo Oh, tuétanos Es cierto Soy Gary ¿Cómo me has encontrado? Este hombre me dijo que responderías a todas mis preguntas Vale, vale Pero antes que nada Deja que te pregunte quién eres Y de dónde tuétanos Y dónde tuétanos estamos Me agrada que diga tuétanos Mucho más agradable Debo estar soñando Nada de esto puede ser real Eres el nuevo guardián del cementerio ¿Qué más recuerdo? Déjame que piense Tómate tu tiempo ¡Órale! Las matapajaros Recuerdo que ese sonido Recuerdo ese sonido Vamos a echar un vistazo Ok, yo ya no estoy controlando nada aquí Todo eso es tan raro Nada de eso tiene sentido ¿Sabes qué? Creo que será mejor que te espera aquí Podría asustarlo No hay duda Recuerdo esa pequeña campana Y aún haz no Ok Supongo que esto es por la temática De Halloween Porque yo no lo recuerdo Para nada Está pasando ese animal Podría ser peligroso ¿Vas a decir algo más? No, creo que no va a decir nada más Ok Un asno Hola asno Traigo un cadáver fresco De la ciudad Nice ¡Hala! Me encanta ese ala Un asno que habla Ok, momento de silencio ¿Puedes entenderme? Ok, eso no es normal entonces Hablemos ¿Tú quién eres? Soy mano de obra barata Este carro no es mío Es el capitalista miserable Para el que tengo que trabajar Ok ¿Entiendes la palabra capitalista? Qué interesante Y tan solo me paga Me paga 5 zanahorias al día Esta situación es terriblemente humillante ¿Sabes a qué me refiero? ¿Verdad camarada? Se ha desviado Finge no entender nada de lo que digo En fin Tengo que volver a la ciudad Tú deshazte de este Y ya te traeré uno nuevo ¿Qué tierra tan extraña? Oye, oye Ok Parece que se lo estaba llevando O sea Y no vio la calavera Ok, imaginemos que no lo vio Ey, ey Deja de pensar a las musareñas Coge el jugoso cadáver Mientras aún esté fresco ¿Para qué? Creo que deberíamos llevar a la morgue No recuerdo exactamente por qué Pero ya vieron que está bajando este número Ese es el número de la frescura Pero seguro será divertido Y puede que hasta sea rentable Ah Me voy a vomitar Sí, yo creo que eso le pasaría a cualquiera Ok, apretada para recoger el cadáver Entonces si no me apresuro El cadáver se echa a perder Tuétanos Me gusta este lugar Me siento como en casa Tiene todo el sentido Pone el cadáver en la mesa De autopsia Después ¿Qué viene ahora? Ah, ya Corta un poco de la carne El cadáver Con eso debería valer para empezar ¿Qué? Ni hablar Esto no es normal Claro, claro No es normal ¿Cómo pudo olvidarlo? Puede que sea porque soy una calavera Parlante con amnesia Ok Me gusta tu sentido del humor Calavera ¿Me gusta? ¿Es normal que no sepas dónde estás? ¿Es normal que yo sea una calavera? Aquí no hay nada normal Así que cierra el pico Y haz lo que te digo Tuétanos Ok ¿Me prometes que me dirás Cómo volver a cazar? Ya solo tienes que cambiar la carne Por una cerveza En la taberna de la aldea Las calaveras parlantes No mienten Y luego tráeme la cerveza Ok Primera rodaja Has desbloqueado una nueva tecnología Una tecnología nueva Y obtenido Planos Del lugar de preparación Plano de camastro Y la habilidad de extraer carne Ok Este es como un RPG También tienes que ir subiendo de nivel Varias cosas Y te van a dar planos Y habilidades Ok Inclusive hasta pasivas Para el juego Yo recuerdo que había Una clase de dungeon Además de toda la parte de gestión Ok Bueno Poner el cadáver Uff A ver Vamos a ver Poner otra vez Poner el cadáver en la mesa Y cortarle unas rodajas de carne Poner el cadáver en la mesa Ok Ya quedó claro Solo va a repetir lo mismo Bueno Estas calaveritas Que ven aquí chicos Es la calidad De este cadáver Si dejamos que se Descomponga El cadáver Va a quedar feo La intención es que Los cadáveres Tenemos que dejarlos bonitos Antes de su entierro Porque eso da mejor calidad A nuestro servicio Es muy extraño Lo que estoy diciendo Mucho más explicado Pero entendamos esto Es así de sencillo Extraer la carne Si Apretar F Para continuar con esa labor Y esos puntos de arriba Azules Es la energía que se gasta Oh dios mio Festín carnívoro Has desbloqueado Tecnología nueva Y has obtenido Recetas para hacer hamburguesas Ya saben De que chicos Obviamente No las vamos a hacer Creo que eso sería muy enfermo Receta de sándwiches Ya saben también con que Y receta de carne asada Digo Entiendo la idea Del reciclaje Pero yo no recomendaría Ninguna de esas recetas A ustedes En el mundo real Es asqueroso ¿Qué debería hacer con el cadáver? No lo sé Podemos enterrarlo Coge el cadáver Te esperaré En el cementerio Ok Antes que nada Quiero ver si puedo Bajar un poco Las opciones de sonido Vamos a ponerlo Sonido Diálogos Continuar No sé De pronto no escucho nada Vamos a volver a intentar Modificar esto un poco Creo que está bien así Ok Continuar Vamos a revisar primero Bien esta área Está muy mal Y aquí tenemos No podemos despejar Si no tenemos Estas herramientas Ok Tenemos mucho más allá En el fondo Pero no lo podemos ver Todavía Así que Supongo que Vamos a subirle un poco Blumen a todo Porque siento que ahora Está muy bajo Ok Continuar Vamos a intentar Llevarnos este cadáver Parte del cuerpo Desconocido Ok Me da la sensación De averiguar Que hay aquí Supongo que lo vamos a hacer No No las podemos ver Ok Coger cadáver Y salgamos A ver donde nos dice Bueno Ahí hay una flechita Ya con eso Nos da a entender todo Está genial El cementerio Y Allá está la calavera Joven calavera Gary Consigue tener una cerveza Mira aquí nos cuentan Las misiones De cada personaje Este es Consigue una cerveza Vamos a enterrarlo Ok Tutorial de arquitecto Usa la mesa Del plano del cementerio Y marca un lugar En la tumba Y luego cava Con la pala Pon con cuidado El cadáver O lo que queda de él En la tumba Entiérralo Y decoralo Cuidado No uses cráneos De cabra Ni estrellas Invertidas Para decorar la tumba No lo había pensado Gracias por la idea Y serpultura O sea Supongo que Está bien por aquí Ven esa pequeña Calaverita Es la cantidad De puntos Que esas tumbas Suman A nuestra A nuestro cementerio El problema Es que todos los cadáveres Y todas las tumbas Están tan feas Que restan puntos Más que sumar Ok Vamos a intentar Nosotros Ser diferentes Por cierto Mientras más tarde Este cadáver Se va descomponiendo Más Así que tengo que apresurarme Ok Y enterramos Y enterramos Nada mal Nada mal Nada mal Bien hecho Gracias Te lo agradezco Mucho Muy bien Certificado Recuerdo Dinero Y alcohol Alcohol Mmm Como salía a gustarme Mucho Ay tuétanos Ahí viene el obispo Es tu jefe Ah genial Tengo un obispo Como jefe O no Ya se Pregúntale acerca De ese certificado De enterramiento El debería saber algo Será mejor Que me vaya Ya Estaré en la morgue Esperando mi cerveza Cielos No puedo con mi alma ¿Por qué? Porque tengo que venir Aquí cada semana Ok Aquí nos dan un tip Este personaje Viene aquí cada semana Anda El nuevo guardián Mmm Llevamos 30 años Esperándolo Y Él está Como si nada Mmm Viendo para los Para los lados La mejor Tendré que decirte esto Pero tienes el cementerio Hecho unos zorros No pienso ascenderte A clérigo Hasta que lo arreglas Ok Puedo tener niveles Tutorial de ubicación Nombre de la ubicación actual Ubicación Información importante De la ubicación La calidad del cementerio Son esas calaveritas Y el atractivo De la iglesia Ok Que son esos efectos De cruz Ok Etcétera Repara tumbas Para aumentar la calidad Y la calidad general Del cementerio Ok Es probable Que necesites recursos Especiales Para hacer eso Muy bien Y tenemos Algo desbloqueado Nuevo La placa de la tumba Has desbloqueado Una tecnología nueva Un poste de madera Para poner encima Será para mi Un honor ascenderte En cuanto la calidad De tu cementerio Sea por lo menos De 5 Pareces un líder espiritual Y a mi se me da bien Calar a la gente Ja 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 Y eso no se lo diga Cualquiera Casi casi me puedo ver El meme aquí Se me da bien todo Por eso me eligieron Para hacer Su voluntad Ja 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 Tu predecesor Solía guardar las cosas En un arcón Que tenía Por aquí Debería ser Echar un vistazo Volveré la semana Que viene De hecho Vengo cada Y este símbolo Es el día Que viene Aquí los días Vienen marcados Por símbolos Puede que no esté soñando Habré comido algo pocho Supongo que algo malo Y estaré Esperando algo Y ¿Qué le digo yo ahora? ¿Y por qué suele venir por aquí? Forma parte de mis obligaciones Es la parte desagradable Es una especie de Tradición antigua Voy a intentar poner un poco de tono aquí No sé gran cosa Sobre todas estas Tradiciones y rituales Tan solo sé que estoy aquí Para Representar su poder Y su gloria Ja 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 Ok Tengo una preguntita ¿Qué es este certificado de enterramiento? En cuanto se le otorga El descanso eterno a un cadáver Puedes cambiar el certificado de enterramiento Por dinero en la taberna de la aldea Que raro que sea la taberna Ok Ah, le puedo hacer preguntas No, aún no tengo los 5 puntos Preguntarle por el certificado ¿Puedes contarme más cosas del certificado de enterramiento? Y aquí es Es tu pago por dar reposo a nuestros hermanos Ok Toda forma parte de un antiguo contrato Entre la ciudad y la aldea O sea, la ciudad nos viene a tirar aquí a sus muertos Muy bien En cuanto se le otorga el descanso eterno a un cadáver Puedes cambiar su certificado de enterramiento Por dinero en la taberna de la aldea Ok, me quedó claro Madre mía Esto parece demasiado complicado para ser un sueño Preguntar por la ciudad Oh, la ciudad es el corazón de nuestra gloriosa tierra El palacio, la catedral Todo se encuentra allí Deberías ir a verlo Aunque con esa ropa sería bastante gracioso Lo que me imagino cuando se ríe ¿Cómo puedo llegar a la ciudad? No está lejos de la aldea Dirígete al sur desde la taberna Ok ¿Y dónde está la aldea? Desde la puerta del cementerio Dirígete al este por el camino de piedra Ok, al este O sea, este o este Ok, más o menos a la parte derecha Preguntarte por la ciudad A donde se la aldea No hay más preguntas ¿Cómo puedo arreglar el cementerio? Repara todas las Repara todas las tumbas A mí no me llevaría ni una hora Pero es tu trabajo Sí, claro Ah, ok Supongo que no hay más preguntas No sé, el guardián Volví a casa del trabajo Tengo que irme a casa Hay una calavera parlante Me obligó a descuartizar un cadáver ¡Qué buena! Yo también soy humorista Ahí va un chiste Ay, no ¿Quién es Bebé? ¿Quién? Yo Ja, 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 ja Bendito y bonito Ay, Dios mío ¿Vamos a reírnos? Y irme Si te quedas sin kits de reparación Mientras arreglas el cementerio Siempre puedes fabricar otros nuevos Oh, mira Tutorial de tecnologías Para fabricar objetos nuevos Tienes que desbloquear la tecnología correspondiente Y eso cuesta Tecnopuntos Piensa en tecnopuntos y ya saben Pulsata para abrir el árbol tecnológico Puntos rojos representan tu habilidad artesanal Y tu capacidad para trabajo con material Los puntos B representan tu conocimiento sobre la naturaleza Tiene sentido de las cosas y sobre su propia naturaleza Y los puntos azules representan el conocimiento espiritual del mundo inmaterial Conseguirás tus puntos azules en la mesa de estudios de sútano de la iglesia Ok Fuerza, naturaleza y espiritualidad Un juego RPG Ganar puntos por hacer cualquier cosa también Ganarás puntos por hacer cualquier cosa También podrás conseguir puntos al estudiar objetos nuevos en la mesa especial Ok Y ya tenemos nuevos planos Plano de reserva de piedra Y recolección de roca Planos de reserva de madera Recolección de roca Y recolección de rama Ok Ya tenemos puntos No me alcanza para comprar nada Aquí tengo los puntos Y aquí está su coste Por supuesto No me alcanza para nada Bonito mapa Pero bueno Continuamos Aquí de reparación Aquí me voy a llevar los cuatro Aquí de reparación de madera Llevo los cuatro Y supongo que Me manda para allá Pero supongo que es mejor hacer esto primero Este que me quita más puntos Podría ser buena idea repararlo Ok, se repara esto Tengo que utilizar uno de estos Y pongo F para trabajar Bien Ya estoy reparando la madera La piedra aquí Excelente Ahora solo me queda menos uno Ah, no sé si vale la pena esto Pero supongo que lo voy a hacer De todas maneras Ok Va a estar bajando mis puntos, ¿no? Sí Se me está acabando la energía A ver este Digo Me encantaría que me ascendieran una vez, ¿eh? Sería lo máximo Y este Ya casi no me queda Creo que me queda solamente uno Nice Y el S- Está en menos 23 No, no Esto no tiene caso Esto no tiene caso Lo voy a dejar todo La verdad es que No me conviene Vámonos de aquí, chicos Esto Esto no tiene salvación por ahora No lo tiene No puedes correr más rápido Ya sabes Vuela, vuela Supongo que no Ok Ya me estamos yendo al pueblo Porque ese es el camino de piedra Bien Vamos avanzando Todo tranquilo Supongo que llegará algún momento En donde esto cambie Qué raro sentirse estar Se imaginan Pasar lo que le está pasando a ese señor Despertar y ¿Qué es esto? Necesito tecnología Ah, qué lástima Se imaginan tener que despertar Y pasar por esto Eh, puedo agarrar flores Ok Puede que me sirva para decorar Campos Muchos campos Parece que hay muchos lugares Para donde puedo visitar Eh Nada mal Ok Ya Ya estamos llegando al pueblo Excelente Y Dead Horse El caballo muerto Perfecto nombre para un bar ¿Por qué nunca se me había ocurrido antes esto? Bueno Esos puntos significa que puedo hablar con ellos Supongo que vamos a hablar primero con el sujeto Hola Bienvenido a la taberna Caballo fiambre Caballo muerto Soy Oradrick ¿En qué puedo ayudarte? Vamos a hacer esa voz Me canso Vengo del cementerio Y me ha despertado aquí Y todo ha sido muy surrealista desde entonces Vaya Lo siento ¿Cómo es que no te he reconocido? Bien Eso está bien ¿Qué? Las cosas parecen ir bien Nuestra pequeña aldea ¿Cuánto tienes pensado abrir la iglesia? Antes tengo que reparar el cementerio Sí Claro Hace mucho que nadie se ocupa de él Vamos Al turrón ¿Sí? ¿En qué puedo ayudarte? Sobre este certificado de enterramiento ¿Sabes cómo puedo hacer para volver a casa? ¿Cómo puedo conseguir un pasaje a la ciudad? Me gustaría comprarte un poco de carne fresca Y comercial Comercial Vamos a hablar sobre certificado El obispo me dijo que tú me puedes comprar los certificados de enterramiento Así es Como jefe de la aldea Según el antiguo contrato Tengo que intercambiarlos por dinero Ey, nada mal Aunque Solo Si tengo dinero Claro ¿Qué quieres decir? La aldea está pasando por un mal momento Nos vamos muy sobrados de dinero No vamos muy sobrados de dinero Mira Lo importante de no leer una letra Aguas Sin embargo En cuanto abra la iglesia Los peregrinos traerán montones de monedas Relucientes a la aldea Ok ¿Cómo puedo volver a casa? ¿Podrías decirme ¿Dónde estoy? Es que Necesito volver a mi casa Mi amorcito debe de estar muy preocupada Sus caras de qué Estás en el caballo Fiambre Vale Esto parece bastante medieval Puede que haya viajado en el tiempo ¿Y en qué año estamos? ¿Año? ¿Qué quieres decir? El tiempo que tarda la tierra en dar la vuelta alrededor del sol Ah, vale Has estado escuchando las peregrinas del astrólogo Oh, Dios mío Todo el mundo sabe que la tierra es plana Oh, por Dios Pero creo que ya te entendí Sí, es el 200 después del antiguo contrato Y el 210 después de... no importa Ok En el año 200 después del antiguo contrato ¿Cómo se llama nuestro querido reino? El reino Y te puedo asegurar Y te puedo asegurar que aquí La aldea De querido nada ¿Tienes alguna pregunta más? Ok La ciudad se llama la ciudad La aldea se llama la aldea Y el reino se llama el reino Y sí Creo que aquí Los guionistas Wow Se la pensaron muchísimo Ok Vamos a hablar sobre la ciudad Ok Ay, otra caballecita que pone Es bastante complicado El inquisidor puede concederte un pasaje para la ciudad Aunque también puedes comprarla Puedes comprar la ciudadanía O sea, necesitamos un permiso O un derecho para ser ciudadanos de la ciudad Y dejar de ser pueblerino, supongo Déjame pensar Hay una aldea Ah, no te voy a leer La señorita En cantías Quizás ella pueda ayudarte En cantías Comprar un poco de carne fresca Comerciar Vamos a comerciar Oye, guardia ¿Serías tan amable De llevarte esta carta Al herrero Crick's Ball? Uah, qué nombres Sin problema ¿Dónde puedo encontrarlo? En la esquina sureste de la aldea Nice Entonces le entrego esto Y yo recibo Una moneda de plata Por 50 de cobre Bien El antiguo Dungeons & Dragons Casi casi Qué bueno 10 monedas de cobre Era una de plata Pero entendemos el punto ¿No? Después de 100 Se junta plata Y después de 100 plata Se junta oro ¿No? Bueno, supongo Ajá Yo ya tengo dinero Y me pidió Una cerveza 30 monedas ¿De plata? No De cobre De cobre Ok Solo necesitamos una ¿Qué es esto? ¿Piedra hogar? Oye, suena bien Ah, cuesta dos platas Olvida lo que dije Suena malísimo Muy mala idea Eh, y si se hizo El intercambio Tendré que ver Mis objetos Sí, ahí tengo La cerveza Excelente No se puede subir ¿O sí? La puerta para Merecerá cerrada Hasta que consigas 30 con Horadric Ok Y no Parece que no puedo Pasar por aquí Y hay una nota Ahí puesta Me gustaría saber ¿Qué dice? Pero bueno Vamos a hablar contigo Ah, él es Ella es la señora Candis Candene Candenes Candenes Eso me has dicho ¿Pero cómo lo sabías? Ah, si llegas a vivir Tanto tiempo como yo También acabarás Aprendiendo a leer A la gente Ah, pero ¿Dónde están mis modales? Hola señorita Candenes La esposa de Horadric Es un placer conocerte Me gustaría Hacerte unas preguntas Sobre Uy, será mejor Que hables con mi marido Él es quien está al mando aquí Además del tabernero También es el jefe electo De la aldea O sea, el pueblo Decidió que el líder Debe ser el jefe del bar Me encanta Lo único que puedo hacer yo Es venderte más recetas Ok, no vamos a conseguirle Mucha información a ella Ah Eh, está bien Pero cuestan plata Nunca mejor dicho antes Me gustaría hablar con todos ellos Pero tengo un poco de prisa Para empezar a hacer Mis pequeñas acciones Por la noche Soy un guardia Wow Ok, no Ya no estamos saliendo Del pueblo Así que quiere decir Que por aquí Debe de estar Aquí parece ser Que nada más Vive un leñador Y por aquí Que podemos encontrar Mira Ahí tiene pinta Todo de herrero Completamente No Ese no es un herrero Y no hay charla Con él Así que nada Ah, ya recordé Aquí podemos hacer Sacar barro Ya saben Para hacer vasijas Y cosas por el estilo O bueno Si nos da mucha pereza Él no las puede hacer Por nosotros Ok Por aquí Parece ser que no hay nada Por aquí tampoco Ajá Veo yunques Eso normalmente es Muy buena Buen síntoma Ok Ay, genial Como me atoro por aquí Excelente Y él sí tiene diálogo Oye ¿Qué estás mirando? Nada Solo estoy echando un vistazo Creo que soy el guardián Del cementerio del lugar ¿Puedo preguntarte ¿Quién eres? Puedes ver si soy el herrero De la aldea Me llamo Cresbolt Ah, qué nombres Eh, supongo que voy a darte la carta Te traigo una carta De parte de Oradric Una carta Que típico de él Vive en un minuto de aquí Pero no creas que se moleste En venir en persona Es el líder del pueblo Supongo que las viejas costumbres Nunca mueren Gracias Perdona por las quejas Parece que Es mi nueva costumbre Otra vez los limos Oradric me pidió Que me deshiciera de ellos ¿Limos? Crickera limones No tengo tiempo para esos Bichejos Verdes molestos Tal vez podrías ayudar con esto Claro Para servir Tomas espada oxidada Y una poción de energía La espada está rota Pero puedes repararla Con la piedra de afilar De la afiladora Que tengo justo detrás de mí Gracias Puedes quedarte con la piedra de afilar Puede que lo necesites Para reparar tus palas En algún momento Si consigues matarlos Tráeme los restos Y a cambio te daré Algunos materiales Nice Deberían estar Justo al otro lado De mi casa Junto a los charcos Tutorial de energía Hay diversas acciones En el juego Que consumen energía Esos rayitos azules Que habíamos visto Fabricar Recolectar Luchar Consume energía Además luchar También consume salud ¿Qué? ¿Te consumes salud? ¿O más bien te pueden quitar salud? Ya no me quedó claro Siempre podrás rellenar tu salud Y tu energía Con comida y pociones Púlsa TAP Para abrir el inventario Dormir También restaura la salud Y la energía Un clásico Minerales metálicos Comercial No Tengo que ir a hacer la misión Esta espada Y Ah ya me pone la piedra Afilada en automático Bueno Afilemos Perfecto Y ahora como me equipo la espada Allá estaba equipada Ah Golpeas con espacio Uy Ah Fueron fáciles ¿Son todos? Ok Es un Training de batalla Muy corto Está bien Me gusta Y vamos a ver Que nos dice Ya te dimos Lo que nos pediste Y nos dio piezas de hierro Buen trabajo Toma estas piedras Afilar Afila tus herramientas Rotas Y quedarán como nuevas Gracias Excelente Excelente Y Ah dios mío Que onda con esto De descuartizar animales Para hacer las comidas Y seres humanos También Receta gelatina verde Y receta gelatina roja Vale Este Ya se puede abrir Lo cierto es que me gustaría Trabajar El metal yo mismo ¿Dónde podría encontrar Algunos minerales? Puedes encontrar Minerales metálicos En terrenos pantanosos Hay un enorme Pantano al oeste O sea Al otro lado de mi Del Del cementerio Cruzando el río Ok Gracias Solía coger minerales Ahí antes de que Se derrumbara el puente Ah Otro pleito Ok Pleno de la Fagua Fragua Recetas Del lingote de hierro Y recolección De hierro del pantano Gracias Eh me voy No tengo dinero Soy pobre en esta vida Supongo que tengo Que trabajar Con lo que tengo Por desgracia Creo Que tendremos Que irnos Caminando Por todo El camino De vuelta A casa Bueno Así tiene que ser Esto A la antigua Como la edad medieval Disfrutemos De los caminos Eh Nada mejor Que esto Wow Yay Walking simulator Ah Supongo que Pues Ni modo No Teníamos que pasar Por esto Pues si Te veo Huellitas En el piso Son las mías Supongo que si Nadie más Uy Que si me dio un susto Pues Ven aquí Donde has estado Estaba en la aldea Un lugar muy extraño Pero parece Tan real Y a nadie le sorprenda Que hayas salido De la nada Cuétanos Me estás robando Los pensamientos Y hablando de robar Acabo de recordar Que hay un sótano En tu cabaña Seguro que allí Hay provisiones Wow Hoy No terminamos Has bloqueado Una nueva tecnología Y he obtenido Recolección de champiñones Recolección de vallas Recolección de manzanas Fantástico Trigo Exacto Recuerdo haber hecho algo Haber hecho pan con él Y tartas Y dulces Tartas de vallas Excelente Comida Más receta Más receta Más receta Tostadas Tostadas Con cebolla Oh que bien Bajaban Con una cerveza Por todos los tuétanos Sabes que Necesito Una cerveza Esto empieza a parecer Una relación Unilateral Tráeme la cerveza Y te contaré Un montón de cosas Importantes Como por ejemplo Cómo podrías Volver a casa Eh ya la traigo Preguntas ¿Cómo puedo volver a casa? Sí ¿Podrías decirme? Era una pregunta retórica ¿Acaso parece una cabeza Mágica con respuestas? A ver Técnicamente Sí Tus tuétanos Listillo Estaré esperando Esa cerveza En mi casa Sin cerveza No hay respuesta Me gusta así como la rima ¿No? ¿Dónde es? Ahórale Esta cosa habla No habla Ahí veo cosas Y aquí veo un pantano Nada que ver Ok Esa es nuestra casa Si no me equivoco Y de hecho Estamos en un nuevo día Ya pasó la noche Cadáveres Cerros de oro Aquí estás ¿Dónde está mi cerveza? Dale la cerveza Listo Tarea completada Oh qué decepción Creo que necesitaría Algo mucho más fuerte Bueno dije mucho más fuerte Pero entendieron Está bien Parece un tipo decente Así que te voy a dar un consejo Deja de fanfarronear por ahí De que vienes del otro mundo Hoy Le susurras eso A un borracho de la taberna Y mañana tu cara Está en todos los postes De la ciudad Así que si quieres conservar El tuyo Déjalo ya Puede que tenga razón Debería tener más cuidado Esto ¿Cuál era tu pregunta? Ella me subió muchísimo Tengo algunas preguntas ¿Cómo volver a casa? Es fácil Seguro que podría usar El portal que hay En la colina de la bruja What? Y Lo cruzo ¿Y ya está? ¿O qué? ¿Tengo que activarlo primero? Es evidente Que no tengo un cerebro Aquí dentro Así que no sabría decirte De dónde provienen Esos conocimientos Te he dicho Todo lo que puedo recordar Tal vez podría ayudarte Algunos libros De la biblioteca Caray La iglesia tiene una biblioteca En el sótano O puede que el astrólogo Sepa algo Es un tipo listo Esa es la segunda vez Que vemos del astrólogo De pequeño Solía robar libros En las bibliotecas ¿Cómo puedo llegar A la biblioteca? Pues evidentemente Por la iglesia Y creo que tu bodega Podría estar conectada En el sótano de la iglesia Otra vez Taremos que el sótano De la casa Oh Hasta la mora Que está conectada Menuda red de túneles Se ha montado aquí abajo Red, red, red A mí me gusta pescar Recuerdo que pescaba Una vez pesqué un pez Así Tuétanos No tengo manos Para enseñarte Lo grande que era Pero créeme Era enorme O de las historias Sobre la pesca Y una vez ¿Sabes qué? Tengo que irme Claro, claro Está genial Tener piernas No olvides De traerme algo de vino Ok Busca algo más fuerte Se pasa que todas las misiones Con esta calavera Van a ser siempre Entregarle cosas Pregunta al astrólogo Pues es muy listo Y muy alegre Aunque no lo conozco En persona Creo Pero su vino Era lo mejor Bueno, ya sé dónde conseguí el vino Y era un gran amigo Del ferrero Farero Faro Solía quedarse en el faro ¿Y dónde está el faro? En algún sitio Cerca de A ver A Tétanos No me acuerdo Según yo Cerca del mar Todas estas preguntas Son tan frustrantes Como Como colega Dejas bastante Que desear Hasta luego Gracias Supongo Gracias Y Supongo que ya vendría bien dormir Porque no tenemos nada de energía Y luego averiguar Para qué son de esas cosas Mira Tenemos misión igual acá Al parecer Primero dormimos Y Bien Recuperando energía Ah Yo decido Cuando despertar Oh Supongo que ya se despierta En automático Ahorita Se guarda el progreso Y todo Oh Dios mío Fantasmas Me siento renovado Esto No es bueno Nada bueno Dice el fantasma ¿Quién te crees que eres? Soy el nuevo guardián Del cementerio Flipa Un guardián Del Impro Que Improperio Llevo aquí ¿Cuánto tiempo? Soy Yorick Estoy tan solo Pobre de mí Es una pena que estés aquí Espera No al contrario Me alegro mucho de verte Sus cambios de ánimo Pero tenemos a un compañero antipático enterrado aquí Prefería tener A un vecino nuevo ¿Crees que podrías ayudarnos con eso? La verdad es que no tengo muy claro que hago aquí Gary me dijo que viniera Tú eres Yorick Y él es Gary Qué curioso Ah La cabera La calavera semi muerta Menudo Bueno Menudo problema Sueño Con un descanso tan pacífico como el nuestro ¿A quién quiero engañar? Esto da asco Sobre todo el tipo de la tumba que está en la esquina inferior derecha Es muy ruin Superior derecha ¿Podrías hacerte de él? Desentéralo y tíralo arriba Hasta podía darte una licencia que robé cuando estaba vivo ¿Una licencia? Licencia de examen Ah Qué bobito eres Para desentrar un cadáver necesitas una licencia El antiguo guardián solía comprarlos a través del buzón que hay junto a la iglesia Ay ¿Qué me impide agarrar y yo ir de noche y sacarlo yo? Nadie me vería Sería muy fácil ¿Qué es esto? Cocinar Bueno No sé por qué podría cocinar Fuera de casa No le ve ningún sentido Pero bueno Capacidad de algún tipo de receta que aún no conozco Dijo arriba a la derecha ¿Qué puedo hacer con estas? Ah Eso fue todo un giro Ey Nay Las puedo quitar y eliminar este menos 22 Bien 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 Y seguimos con esta Bueno Bueno ya me gasté así como un quinto Dijo esquina superior derecha Pero el único esquina superior derecha es esta La que yo puse ¿Hay algún otro por aquí? Ay No puedo pasar por ahí Qué raro Muy curioso Yo no veo ningún otro Esta parte de aquí Wow Está horrible Muy mal eh Muy feo esto Ok Ok Si este es el que yo puse Este debería de ser la tumba ¿No? Exahumar Para exahumar un cadáver tienes que quitar la valla Eliminar Eliminar Qué feo Ok Ya la quité También tengo que quitar esto Oh Qué feo Bueno Por lo menos me da los recursos No pasa nada Vale Y vamos a quitar un cadáver Y dijo que lo tiremos al río Muy bien Aquí hay un río No Tira al río Adiós cadáver Escuché que eres una mala persona Inclusive muerta Es un poco triste Pero bueno Supongo que no pasa nada Vamos a ¿Qué? ¿Qué crees que estás haciendo aquí? Un fatal me pidió Que me deshacera de ese cadáver ¿Y qué? ¿Ahora te vas a dedicar A hacer todo lo que se te pida? Básicamente eso se trata Tampoco es que pueda hacer ningún mal Ja 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 Si no tiene cuerpo Yo sin embargo Podría matarte a mordisco Mientras duermes Aunque jamás haría algo así Porque somos amigos Pero ya me entiendes ¿No? Total Si quieres mi opinión La mejor forma de hacerte el cadáver Es quemándolo ¿Sabes dónde llevas a río? ¿Cómo puedo quemar un cadáver? Ok ¿Sabes dónde llevas a río? Pues sí Hacia la ciudad Supongo Ups ¿Cómo puedo quemar un cadáver? ¿Cómo puedo quemar un cadáver? Ok Se van a llevar una sorpresa Cuando laven ropa ¿Sabes qué? Eres uno de esos tipos Que parecen mucho más listos De lo que son en realidad Gracias A eso me refiero Necesitas fuego y madera Ja 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 Un poco complicado reducirlo todo con cenizas Todo a cenizas ¿Y dónde puedo quemarlo? Este es un sitio tranquilo Como el lugar que uso para meditar Cruza la carretera Donde está la entrada de la morgue Junto al acantilado ¿Ok? Ok Personajes conocidos O personajes no jugadores conocidos Cada personaje importante Que se encuentre en la A Se encuentre El guardián del cementerio Aparecerá en la pantalla de personajes Episcop Episcop Su lema es Reza, predica Y haz como si hubieras ganado la lotería Consigue 5 en el cementerio El humor del personaje Está a 0 de 100 Se muestra debajo De ese personaje Las tareas relacionadas con el personaje Se indican en la derecha del personaje Algunos servicios requieren Un nivel determinado de Como Pues felicidad con él Y bien Tenemos mucho Aquí tenemos a Jorik El espíritu que sufre muchos Cambios de humor Si Ya lo vimos Bueno Es otra vez de noche Creo que sería buena idea ir a dormir Y luego vemos Qué pasa con ese sótano Además Espero haber latinado al cadáver Correcto ¿Se imaginan que era derecha inferior Y yo leí derecha superior Si sería un problema Vamos a dar pasitos 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 Y vamos a dormir Ya tengo un poco de energía Vamos a ver qué hay acá ¿Qué es ese sonido? Ahora le aparece duende Maldita puerta Vendré aquí cada noche Si no me queda más remedio Pero acabaré entrando Wow Se ve heavy Parece que podría Que quitar el El bloqueo Y forzar el arco Pero no con lo que tengo Necesito un hacha Ok Ok Hey Nada mal Aquí hay recursos Recursos Y más recursos ¿Qué tenemos aquí? Receta sencillo y delicioso Póngole la receta A ver Vamos a darle Tapa a esto Mapa Tecnologías Personaje Usar Bien He sacado recetas De manzana asada Y receta de champiñones asados Nada mal Oye Eso se lo hubiera Se lo hubiera Se lo podría haber puesto A la tumba nueva Que había armado De hecho Vamos a aprovechar Que tenemos un poco de energía Y vamos a hacer eso Rapidísimo ¿Ok? No Vamos a pasar la noche Ya me da flojera Ir ahorita Y regresar a dormir Vamos a Además Puede que aparezca el fantasma Ahorita Y nos diga Si completamos la misión O no Acaba si tengamos Algún tipo de Eh Ahí está Me siento renovado Bien Esto gana mucho sin él Merodeando por el cementerio Aunque sigo muy triste Cuando estoy Estoy tan solo Cuando estaba vivo Me porté mal Debería haber sido Mejor persona ¿Qué quieres decir? Estamos muertos Pero aún así Nos merecemos Un mínimo de respeto Ay Está bien Te lo diré Cada cadáver En el Recipiente De un Al ¿Qué? Cada cadáver Es el recipiente De un alma Que lleva la marca De su vida Los pecados Son cadáveritas rojas Y las buenas acciones Son cadáveritas blancas De hecho teníamos A uno de los suyos En la celda siguiente Nos dijo que Una vez Lanzaron una terrible Maldición sobre la ciudad Que acallaron Con los Con la Elaboración Del antiguo contrato No sé No sé si Entiendo Lo que me estás Contando Yo tampoco Lo entiendo Apuesto que no Jajajajaja Será mejor Que cuides bien El cementerio Te estaré observando No puedo hacer nada Estoy tan triste Wow Había Aquí lo que les decía Chicos Entrar Es con cementerio Decorándolas Todas con objetos Que tengan Esto Cada línea Que tenga Cuenta con Las líneas Que tengan Nunca han encontrado Pero tienen que llenarlas Para llegar al límite Ok O sea Las calaveras Es el máximo De puntuaje Y Tengo que ir Añadiendo Coronitas A estos Pero no puedo Poner más Coronitas De lo que El cadáver Me permite Ok Suena un poco Extraño Lo sé Pero oye Ahí hay algo Ahora sí Vamos a ver Que es todo esto Una mesa De planos O sea Me permite Ver que puedo Construir Son más mesas Baúles Fragua Reserva de madera Aumento de espacio De patio Reserva de piedra O eliminar Cosas de mi taller Aquí pongo Los leños Aquí pongo Las piedras Aquí voy al baño Bueno no puedo ir al baño Pero entendemos El punto ¿No? Tenemos un pozo Y supongo Que esto es nuestro Campo de cultivo El jardín Propiedad confiscada Por fines comerciales Habla con Hodrick El dueño De la taberna ¡Ugh! Es lo mismo Que dijo hace rato Bueno Tengo que comprar Mi permiso Para poder cultivar Mis propios Y sagrados alimentos ¿Qué les parece? Y tenemos un jardín Nada mal Podemos poner un jardín No sé de qué me sirve Pero podemos poner un jardín ¡Ey champiñones! Yo creí que estaba talando Necesito un hacha ¿Sí? ¿Cómo puedo hacerme un hacha? Necesito un hacha Bueno Bueno vamos a poner Los elementos Que deberían estar acá Ah Pero como no tiene Calaveritas Creo que ni siquiera Va a subirme Puntos Bueno Es mejor Que no tener nada ¿Verdad? Sí No me puede dar Más puntos Qué triste Pero puedo eliminar Estas cosas Además me dan recursos No está nada mal Por cierto ¿Por qué? Ah Es que la cruz Es fea Bueno Por lo menos No me quita puntos Excelente Y así Bajito el chiste Ya tenemos Menos 15 De pronto Menos 20 y tantos Y supongo Que nada de esto sirve Que lo quite Ah bueno Tal vez No Ni siquiera me da recursos No Es malísimo Bueno Luego voy a entrar A la iglesia Me gustaría saber Cómo me puedo hacer Un hacha Siento que todo el juego Tendría más sentido Si tuviera un hacha Ya sabes En minecraft Lo primero que tienes que hacer Es un hacha O un pico Ok Entonces Veamos que me puedo fabricar No Es una piedra Para afilar Entonces ¿Qué hay acá? ¿Qué hay acá? Vaya No me puedo Siento que no me puedo Crear nada ¿Qué es lo que está Pasando aquí? ¿Qué es lo que me está Faltando? A ver También voy a quitar Esos elementos Que nada más Están estorbando Y me dan material Así que Vamos a ir Deshervando un poco Esta zona De aquí Aparte Voy ganando puntos Ah Puedo quitar la piedra Con un pico A ver Según yo ya debería Poder comprar Tecnologías Nice Aquí está el hacha Primero necesitamos Una Cerrería Desbloquear Excelente Y ahora sí podemos Generar Nuestra Un lugar Para talar Espérate Soki Una cantera Minería Nada de esto Me sirve Para hacer una No verdad A ver Antes de hacer eso Aquí en rojo Materiales Espadas Oye que chido De Espiritualidad No tengo nada De recetas Tengo esto De herramientas De construcción Herrería Agricultura Tecnología Ok hay más puntos De los que esperaba Pues supongo que vamos A llevarnos el de leña Y según yo Tendríamos que tener Algún tipo de mesa De trabajo No Carpintería Talador Me faltan puntos Si es todo lo que Me puede construir Vamos a ver Si me sale algún tipo De baúl Lugar para talar Caballete Aumentar espacio Del patio Ok Está padre Pero Qué curioso A ver No tengo más herramientas Acá No Y aquí adentro Tiene una caja ¿Verdad? En la cual Está vacía Y aquí hay recetas El armario De aquí No sirve Y este cofre Está vacío Chales No me esperaba esto Me siento un poco Como atorado Requiero un hacha Supongo que tal vez Si entro a la iglesia Puedo encontrar Tengo entendido Que en la iglesia Igual había otra cosa Que tenía que hacer La biblioteca Vamos a ver Si en la biblioteca Encuentro más Objetivos Ok Me quiero hacer un hacha Así de sencillo Es en serio Y acaba de llegar Un cadáver Bueno Un cadáver es más dinero Y puede ser que pueda Comprar el hacha Suena bien Ya se empezó A descomponer Además tengo un hueco Ya dedicado Para esto Lo ponemos en la mesa Y supongo que le quitamos La carne Por cierto Aún tengo la carne De la otra vez Que horror Que horror Pero bueno Enterrarlo Me va a dar Igual un certificado Y es una moneda De plata Y media Más Aparte Se ve horrible Que tenga ese menos uno Tengo algún tipo De lápida Todavía Al parecer No Ay mira Puedo poner Este Elementos Para decorar Acá Bueno Lo veremos después Ya tengo El El pequeño documento De defunción Supongo que ya puedo Ir al pueblo Conseguir un poco De dinero Y pensar en Puedes conseguir un hacha Vamos a conseguir Un poco más de experiencia Vamos a ir quitando Todo lo que hay En el camino Eso Muy bien Hablando del personaje Puede ser que no tengamos Algo aquí Tenemos la espada ¿Por qué no podemos usar una espada Para cortar un árbol? Para mí tiene todo el sentido Del mundo Pero bueno De todas maneras Yo creo que esto es lo último Que voy a hacer Por el momento Y ya luego veré Cómo se consiguen Los otros elementos Para el próximo episodio ¿Ya puedo agarrar esto? No Eh pero Vuelve a salir la flor Oye Si la sale Si sale naturalmente Pues por qué no Mejor aprovecharla Los campos de cultivo No sé si me vayan a entender No sé si atiendan De noche En este lugar Yo supongo que sí Bien Si hay gente todavía Está padrísima esta espada ¿Me la puedo llevar? Es bueno que sepas Cómo se usa la espada Ah Cresbolt Me contó Cómo lo ayudaste Gracias Venga Tómate una cerveza Invita a la casa Gracias Buena onda Preguntar por el jardín He encontrado Un jardín Abandonado Junto al cementerio ¿Qué me puedes contar Sobre él? Ah El jardín Se le apropió Se le apropió El mercader Para saldar Las deudas De alguien Pero no encuentro A nadie Que quiera darle Alguna utilidad Puedo darte permiso Para usar el jardín ¿Quién más Querría cultivar Cultivos junto al cementerio? Ok Plano para vaciar Perfecto Seguiré escuchando Suena genial Vale Pero aún así Tienes que hablar Con el mercader Es su propiedad Ah Ok O sea No puedo plantar todavía No sería muy adecuado Darte permiso Sin su aprobación Pero me llega Pero me llega Con que me prometas Que discutirás Los detalles Con él más tarde Ok O sea Supongo que sí Puedo plantar Pero lo mejor Sería hablar Primero con él Viene el comer Viene a comerciar Los aldeanos Cada ese símbolo El granero Que está en el sur De la taberna Es suyo Ok Tengo que ir a un granero Bien Ah Esa es la cantidad De dinero Que tiene Y puedo desbloquear Más cosas Si subo mi rango De Con él Ok Me parece bien Estoy a punto De vender La cerveza Que me dio Así como se los digo Eh chicos Eh Vamos a revender Lo que me regaló Ah Que divertidos Son los juegos Y tal vez Pueda ya comprarlo No todavía no se lo puedo comprar Pero no vi que vendiera Ningún tipo de hacha Vamos a hablar Con el herrero A ver si lo encontramos Estaba por aquí Si no me equivoco ¿No? En esta parte A la derecha Bajamos Pasamos por estos cultivos El árbol feo Y llegaríamos a Ah Esta vez Si lo voy a quitar Nice Ah Pero no está Hasta que le consigas 80 Wow Necesito agarrar Mucha confianza Para llegar con él ¿Y aquí no puedo construir? No, no puedo construir ¿Puedo agarrar acá? No puedo agarrar allá Bueno Supongo que así son las cosas Ahorita No me queda más que esperar Y tener que caminar Hasta este Es el granero Ya recordé Y tener que ir hasta allá Ni modos Camino largo Bueno Este es un Walking Simulator Supongo que así Tiene que funcionar Esta clase de juegos Mmm Me pregunto Esto ya me habrá Desbloqueado más cosas Ya podré empezar A crear hachas Me falta algún tipo De receta ¿Ya puedo abrir Más cosas en la tecnología? No No puedo todavía Es más Aquí tengo parte bloqueada Me estará haciendo falta Ey Está genial Necesito más puntos rojos Wow No me lo esperaba De aquí todo bien En esta parte Vidrio Aquí están Aquí está el hacha Receta del hacha Requiero Requiero puntos rojos ¿Ok? Bien Ya sabemos lo que tenemos que hacer Conseguir puntos rojos Tal vez hice muy mala impresión Con lo primero que hice Es muy probable Pero oye Ni modos Vamos a conseguir Más puntos rojos Con esto Tenemos que conseguir 20 20 20 puntos rojos Y aquí hay muchas cosas Para arrancar Lo malo es que ya casi No tengo energía Alcanzo a ponerlo más Nice Y nice Creo que vamos a quitar Todavía este también Excelente Solo me dan un punto Por cada arbusto Que quito Tampoco es que sea mucho Vamos a dormir chicos Y yo creo que vamos a dejar El capítulo Hasta aquí La verdad Lo he disfrutado mucho Me gusta mucho este juego Aunque honestamente Estoy bastante frío De todas maneras Ya vemos que podemos Generar el hacha Con ciertos puntos Así que bueno Suscríbanse al canal Le pueden dar un like Si el video les ha gustado Y pronto veremos Más capítulos de este juego Quiero ver si lo puedo pasar Aunque sea solamente una vez Y yo creo que sería Muy fantástica aventura Bueno chicos Hasta luego Bye bye Más capítulos de este juego Más capítulos de este juego Más capítulos de este juego